La Oficina Administradora de Bienes Incautados dio cuenta sobre su trabajo durante los últimos años ante la Alianza por la Paz y la Justicia, representantes del sector privado, cooperación internacional y medios de comunicación. Francisco Zavala es el director de ese organismo estatal. En caso de los bienes en comiso han sido distribuidos cerca de 700 millones de lempiras, 45% para el sector seguridad y justicia, dimos un informe detallado de 110 beneficiarios del sector prevención y el 10% en favor de la OVAD. Carlos Hernández es el presidente de la Asociación para una Sociedad Más Justa. Yo anhelo que ojalá con estos recursos se puedan hacer inversiones en proyectos sostenibles que trasciendan a la cantidad de gente corriendo, otro que es importante, es bueno, pero los que venimos trabajando en esto por muchos años sabemos que hay esfuerzos enormes en el país que pueden tener un gran impacto. Omar Rivera, coordinador de la Alianza por la Paz y la Justicia, habla sobre el tema. Es fundamental que se haga un esfuerzo por garantizar que existan procedimientos competitivos para poder delegar la administración de estos bienes, especialmente a aquellas empresas que han sido aseguradas, incautadas o optimizadas. Y finalmente, creemos que es importante que se quite ese manto de opacidad que hay a través de resoluciones que consideran secretas las transacciones que se hacen con los recursos de la OVAD. ¡Gracias!